En medio de la pandemia del COVID-19, el turismo extranjero, especialmente el estadounidense y en menor cantidad el canadiense, no deja de llegar a Puerto Vallarta y a la Riviera, Nayarit. Al día llegan alrededor de 4.000 extranjeros, casi todos de Estados Unidos, estimó Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos de México. Heriberto Sánchez, de profesión médico, dijo estar preocupado por el rebrote del COVID en Puerto Vallarta, el cual se encuentra fuera de control, aseguró. Habla Heriberto Sánchez Ruiz. Estamos muy preocupados porque yo siento que está fuera de control con la contaminación de COVID, pero a la vez el turismo sigue volando, no ha bajado. Estamos manejando un promedio de 4.000 turistas estadounidenses diarios. Independientemente del turismo nacional, esto quiere decir que la gente, una de dos, se está creando una conciencia de responsabilidad individual, donde cada quien se va a proteger a su manera, con las consecuencias que de ahí, de ahí emanan, o definitivamente a la gente ya no le interesa lo que pase, o el reclutamiento que tuvo en todo el año 2020. El empresario mencionó que tanto el gobierno estatal y municipal no deben bajar la guardia y seguir impulsando la campaña de extremar todos los protocolos de salud, como son el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos, entre otras acciones más. Afirmó que ya no hay más que hacer porque los distintos gobiernos han declarado que la economía no se va a parar y no va a haber restricciones económicas como ocurrió el año pasado. Esta medida, subrayó, alienta por un lado, pero por otro lado resulta ser un peligro. De nuevo habla Heriberto Sánchez Ruiz. Entonces, eso por un lado alienta, ¿por qué? Porque si hay turismo, si hay productividad, la gente tiene para comer. Y por otro lado, pues sí es un peligro para la gente muy susceptible al virus. Está muriendo mucha gente, hay gente mucha entubada. Entonces, si es de que tengamos conciencia de responsabilidad civil para cuidarnos ante este virus. Heriberto Sánchez señaló que no existe otra opción más que cuidarnos de manera individual. Destacó que tantos restaurantes y antros en Vallarta están tomando más en serio las medidas de salud. Y están tomando más en serio pues las restricciones. Pero de que está esto puede de control en cuanto a la infestación se refiere, eso no tenemos la menor duda. Los hospitales están al tope, tanto el IMSS como regional, como particulares que están recibiendo los que tienen seguro de gastos médicos. Pero sí está la cosa muy grave. La variante Delta es altamente contagiosa. Desgraciadamente o favorablemente están a los jóvenes que no están vacunados. Pero muchos están recibiendo, otros no. Y ha habido mínimo vallecimiento. Eso también, digo, es bueno por la razón de que no fue tanta la mortalidad como si lo hubo en personas de la tercera. A pesar de la pandemia, el turismo llega a este destino. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.